33 minutos, dice la Universidad Nacional que hay una persona herida, tal vez de los encapuchados, en los disturbios de ayer, frente a la Universidad Nacional. Señor Alcalde Galán, Alcalde de Bogotá, Alcalde Mayor, buenos días, señor Alcalde. Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blu Radio y a los oyentes que nos acompañan. Alcalde, ya con la cabeza fría, habiendo visto los videos, enterado, ¿qué fue lo que pasó ayer en la Carrera 30, en ese ataque terrible de encapuchados, primero a un señor de Transmilenio y después contra los policías? Bueno, Néstor, yo le cuento, ayer hacia las 9 de la mañana recibimos información de que en la tarde iba a haber un intento de bloqueo en la Universidad Nacional y que era posible que se utilizaran artefactos explosivos. Dicho esto, pues yo lo ordené inmediatamente a la Policía Metropolitana, también a la Secretaría de Gobierno y de Seguridad, que se dispusiera todo el dispositivo necesario para atender esta situación. Obviamente estaban los gestores inicialmente para que en caso de bloqueo se intentara vía diálogo desde levantarlo y cuando se agotara esta estancia, pues proceder con la policía. Efectivamente, en la tarde se materializó lo que nos habían anunciado. No era una protesta, una marcha. Salieron inmediatamente a afectar, digamos, el transporte, la vía, a bloquear la vía y a utilizar artefactos explosivos efectivamente. En un momento dado, alrededor de las 5 de la tarde, un gestor de Transmilenio, son estos que van en moto por Transmilenio recorriendo las troncales, y que buscan también en estas situaciones proteger el sistema y proteger a los pasajeros del sistema Transmilenio, paró, esto es en la calle 26, realmente es del otro lado de la Nacional, paró en el costado norte de la 26 para alertar a los buses de Transmilenio que no pasaran por la zona a raíz de lo que estaba ocurriendo. En ese momento tratan de quemar su moto, estos delincuentes, y por ahí pasó, por el costado sur de la 26, una patrulla de la dirección de antinarcóticos, no era de la Policía Metropolitana de Bogotá, y ve lo que está ocurriendo, este gestor de movilidad pide apoyo porque le van a quemar la moto, le quitaron el casco y se lo robaron, y la patrulla para para atender la situación, inmediatamente para, le lanzan artefactos explosivos que no son cosas menores, esos artefactos pueden matar a una persona, ya ha ocurrido en el pasado, inclusive hay un policía que está todavía en estado crítico desde hace más de un año porque fue afectado con una bomba de estas, una bomba, una papabomba de estas que le explotó al lado de la cara, entonces son artefactos realmente peligrosos, les estallaron cinco alrededor de la camioneta, entonces ellos se bajan y reaccionan, esa reacción será obviamente motivo de investigación, pero lo que se persigue en los videos es que ellos reaccionan porque están siendo atacados con artefactos explosivos en ese momento, nosotros no tenemos información en la Secretaría de Salud de alguien herido, la afectación que tenemos es a los dos policías por la explosión de estos artefactos, ellos fueron atendidos anoche y esta mañana tenían exámenes también, pero no tenemos información de parte de la Secretaría de Salud de que haya quedado alguien herido en la universidad, eso manifestó el rector a la Secretaría de Salud, nosotros no tenemos ese registro. En el primer informe que usted entrega ayer en redes sociales, usted dice de esa patrulla antinarcóticos, pasó por la zona y ocurrió un hecho que será motivo de investigación en el que hubo disparos, ¿qué es lo que tenían que investigar o cuál fue la primera versión que usted tuvo? No, la primera versión es ver la patrulla, qué patrulla era, obviamente, al principio en la primera imagen no se sabía de qué patrulla era, y si era un policía de los que estaba atendiendo la situación allí, que les recuerdo yo mencioné a la inicio de la entrevista sobre los disturbios, o no, si era de la UNDEMO, o qué grupo de la policía era al que pertenecía esta patrulla, porque obviamente, un policía de la UNDEMO que está en el sitio, pues no utiliza este tipo de armas, entonces no, estos eran policías que pasaban por el sitio que van a atender y en cierta forma proteger al gestor de Transmilenio, que cuando se ven afectados por unos artefactos explosivos reaccionan, eso, repito, será motivo de investigación, pero lo que yo veo es que están básicamente defendiéndose los policías, y yo sí me pregunto, ¿cómo se debe defender un policía cuando le lanzan un artefacto explosivo para buscar matarlo? Porque esto puede matar a la persona, pues bueno, eso se investigará, pero yo veo, y por eso fui a saludar y a ver cómo estaban los dos policías y a manifestarles mi respaldo, porque yo sí creo que hay que rechazar este tipo de actitudes. Aquí no podemos decir que es protesta social utilizar explosivos para buscar, como lo vimos en las imágenes, afectar la integridad de una persona. Sí, veo, veo algunos congresistas, inclusive de la izquierda, del Pacto Histórico, Máfe Carrascal y compañía, diciendo que allí hubo protesta social y otra vez culpando a la policía. ¿Eso es cierto? ¿Había alguna protesta social en ese momento? Nosotros, Néstor, hemos visto en varias oportunidades este año, digamos, hay diferentes expresiones, pero esto que vimos ayer es una situación donde salen encapuchados con artefactos explosivos a afectar el sistema de transporte y atacar. Yo no considero que eso sea una protesta social. En mi opinión, eso no es protesta y nosotros tenemos que actuar en el marco de la ley también para proteger a los ciudadanos que no se están o no están en medio de esa situación. ¿Esos encapuchados qué querían, alcalde? ¿Qué estaban, es decir, fuera de haciendo...? Destruir. Destruir. Claro, no, los terroristas lo que hacen es terrorismo, pero ¿había alguna razón por la que ellos estaban primero atacan al señor de Transmilenio y después a la policía? No. Que nosotros sepamos no hay ninguna razón y es lo que le digo, hemos visto esa situación en varias oportunidades donde salen directamente a destruir. No es que estén marchando o que estén protestando y de pronto escala la discusión y terminen disturbios. No. Salen directamente a destruir. Hace más o menos dos meses, Néstor, al otro lado, en la 30, unos de estos encapuchados también de la Nacional que salen, usted sabe que la policía no puede entrar a la Universidad Nacional, pero salen de la Nacional también encapuchados con un artefacto explosivo de estos y lo lanzaron a un Transmilenio que pasaba en el costado sur-norte de la NQS. Afortunadamente el artefacto explotó cerca a las llantas del bus, no entró al bus, pero si ese artefacto entra a un bus de estos donde hay, en ese momento había 80 personas en este articulado de Transmilenio. Termina en tragedia, termina en tragedia, alcalde. Pero fíjese que si mira el video con detenimiento, cuando lanzan una de estas bombas, de estas molotov, pasa una motocicleta. ¿Usted tiene alguna información de si esas personas están bien, si hay heridos, si hay civiles afectados por estos artefactos? No, no tenemos información de que haya alguien herido, digamos, repito, la Universidad Nacional emitió un comunicado donde manifiestan que hay alguien herido, que fue atendido, que está fuera de peligro. Yo le pedí al secretario de Salud que me informara en términos de la responsabilidad como Autoridad de Salud de Bogotá quién había sido atendido por eventualmente alguna afectación por proyectil de bala en Bogotá y nadie en esa zona el día de ayer fue afectado o por lo menos atendido por el sistema de salud ni tampoco entendemos por el hospital de la Universidad Nacional. Estamos a la espera que nos cuenten quién fue la persona herida que manifiesta en la Universidad Nacional para verificar, pero no tenemos esa información ni de alguien de la Nacional ni de alguien que estuviera pasando por la zona. Lo que sí tenemos es a los dos policías afectados en sus oídos por cuenta de las explosiones de estos artefactos al lado de la patrulla. Alcalde, una pregunta final, ¿por qué no hay detenidos? Pues mire, estos delincuentes salen corriendo y se refugian dentro de la Universidad y ahí pues, digamos, ustedes saben que es un tema de una discusión compleja por la autonomía, no puede entrar la policía, pero yo sí creo que este tipo de hechos deberíamos haber una discusión con las autoridades, con la misma universidad, con la comunidad educativa, con los estudiantes, que también esto afecta mucho a los estudiantes, la inmensa mayoría de estudiantes no está con esto y no quiere que haya ese tipo de actuaciones de violencia, de utilización de explosivos que los ponen en riesgo también a ellos para garantizar que esto no suceda, pero yo insisto, la orden es cuando tengamos las posibilidades hay que trabajar para judicializar, identificar los responsables de estos hechos como ocurrió en el pasado, ustedes recuerdan al policía que fue afectado por una papabomba y que estaba todavía en estado crítico, eso fue hace más de un año, el responsable de ese hecho fue capturado y condenado a 11 años de cárcel, entonces hay que hacer lo propio con quienes salen, como ayer a utilizar ese tipo de artefactos y a poner en peligro la vida de las personas. Sí, estudiantes a propósito de la Universidad Nacional que están convocando a un plantón y dicen ellos como si la policía hubiese actuado mal que nos disparen a todos, es un poquito los pájaros tirándole a las escopetas. Señor alcalde Galán, gracias por estos minutos, alcalde. Gracias a usted Néstor y a todos los días. A usted mucha suerte, 7 de la mañana, 2 minutos.